Bueno, estamos aquí con toda la gente bonita de Igualapa, Guerrero. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo quiero escuchar el grito de toda mi gente de Igualapa, Guerrero. ¿Dónde está el escándalo? Y nos vamos con esta herida. Un tema clásico de la cumbia. Pa' bailar y gozar. Carme, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carme, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carme, por eso no voy a mirarte, es ahora que llevo dentro, Carme, muy dentro de mi pecho, a ti ya Nazareno, a ti ya Nazareno, Carme, a ti ya Nazareno. Carme, pero me queda tu retrato, el lino paio, el lino blanco, y el rizo de tu cabello, Carme, y el rizo de tus amiguios, el rizo de tu cabello. Carme, tú eres parte de mi vida, Carme, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carme, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carme, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Arriba la mano, arriba. 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 CC por Antarctica Films Argentina